No es lo que parece, ¿eh? Me estaba haciendo una encuesta, una encuesta. ¿Perdón? Por lo menos era simpática, ¿sabes? Porque con esa cara no más le vale serlo. Aunque dicen que las feas son mejores, ¿sabes? Para mí me lo han dicho, yo no lo sé, vamos. ¿Son mejores qué? Ya, porque, chiquilla, porque son mejores... Follando, coño, follando. No lo sé, puede ser. Pero vamos, que yo no lo sé, a mí me lo han dicho, ¿eh? Que puede que sean súper flexibles, que hagan unas posturas súper originales, vamos, que yo no lo sé. Que a lo mejor hacen cosas que le darían asco a cualquiera, o yo qué sé, o que otras no se atreverían a hacer. Pero vamos, que yo no lo sé, ¿eh? Que a mí es por lo que me han dicho, ¿eh? Que yo no lo sé. ¿De estos guantes sales? ¿Y qué tal se viven los banderilleros? Este barrio es duro, pero al fin y al cabo es nuestro barrio, de los banderilleros al cielo. ¿Se vende droga aquí? ¿Cómo? ¿Droga? Bueno, eso dicen por ahí, pero vamos, que yo la verdad que no lo sé, ¿eh? Yo droga no he visto. Yo droga no he visto. A lo mejor venden por ahí, pero yo no lo sé. A mí que me registren. Bueno, mejor que no me registren, pero vamos, droga no hay. Droga no hay. A mí me lo han dicho. ¿Qué es eso? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.